Hola Beniza Tropical, bienvenidos al capítulo número 8 del video de nuestro querido videoblog de Winelby Así que quiero contarles rapidito lo que se viene en este nuevo capítulo Voy a hablar de testeos que le hice a Stephen Duques Que son de los últimos proyectos que han salido en su tienda Que están buenísimos Voy a contar algo de mate Porque sé que les gustó a muchos mi sección de mates Y voy a contar sobre un regalito que me llegó Y voy a cerrar con correo Porque me llegó correo y quiero mostrarles unas agujas espectaculares que me llegaron Que compré en Alemania de la marca Lantern Moon Y de las Collage Square Así que si quieres saber más de este capítulo No dejes de verlo y comentar qué te pareció Sección testeos Quiero contarles en qué ando Pero ya puedo mostrar lo que estuve testeando Para nuestro querido Stephen Weiss Quiero contarles que Yo soy Una de las cosas que más disfruto hacer también son testeos Y tengo hoy para mostrarles tres testeos de Stephen Weiss Que ya acaban de salir a la luz pública Y nada, ahora lo puedo mostrar Así que les voy a mostrar en mi porta calcetín Los diseños que textilé Y las lanitas que usé Porque hay algunas lanitas Que puedo contar Porque yo cuento mis lanas Este es el último diseño que acabo de publicar Que se llama Stony String Sock Y mírenla Es como que si fuesen unos pececitos Yo las hice con Esto es Inca Inca de De Budetex Que viene siendo Merino y Llama ¿Sí? Y la que usé de colorcitos Es Cell Stripping de revés derecho Esas son de las De las adquisiciones Cuando Cuando viajé a Chile ¿Sí? Este es una Es uno de los diseños que hice Es divertido Sí, es muy divertido Y Bueno, no están bloqueadas Bueno, están bloqueadas Pero no están No, no están bloqueadas Confesión No están bloqueadas Pero bueno Aquí Están Ni están escondidas las colitas ¿Vieron? Que sé que soy un desastre Pero esta es Las Stony String Sock Después Otro de los diseños que disfruté hacer mucho Y es Igualito los colores De él Es el Se llama Brionate Hack ¿Sí? ¿Qué es este? Ay, este gorro Lo amo Lo amo Lo amo con locura Lo disfruté mucho Testestearlo Es así Veanlo Mira Los puntos Los puntos son una belleza Vean los puntos Esto lo hice con Esto es Surafingering doble Porque este patrón Teníamos que hacerlo Con DK Y yo no tenía DK Así que Agarre Y lo tejí doble Es una belleza Se teje Se teje Súper rápido Esto lo hice Súper rápido Este testeo Este testeo lo hice Súper rápido Este y otro que todavía no ha salido Que también lo Volé 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 Y Las otras Ah bueno Sí Este es lo que acaba de salir Acaba de salir De él Y aquí Lo estoy mostrando Porque de verdad Disfruté mucho Testearlo Y otra De las que disfruté Testear Son Estas se llaman Espiral 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 En la otra Va hacia el otro Hacia la Esta es la La derecha Y la otra Es la izquierda Van direccionados Esto lo hice También Con Inca Y con Otras El stripping De revés Derecho Estas medias Las disfruté Mucho Tejerlos Y nada Viste Otro de los testeos Que hice Para Stephen West De verdad Lo disfruto Estoy con uno Que ya estoy En la banda Final Estoy encantadísimo Ese no lo puedo Mostrar todavía Es para un festival Ahorita Que viene Y nada Pues es Estoy En un grupo Reducido De testeo Porque es Como un proyecto Secret Que no hay que mostrar Mucho Pero nada Estoy contento Texteando Y nada Así que Esta fue la sección De testeos Sección mate En esta oportunidad Voy a hablar Sobre cosillas Del mate Porque La sección De mate Que hice En uno De los capítulos Que voy a colocar Aquí arriba La gente Les encantó Y como ustedes saben Que yo soy Catador de mate Que me encantan Las hierbas Entonces Hoy Gracias a una Seguidora Que Que me regaló Una Una hierba Muy especial Que es Hilados del viento Hilados del viento Es una seguida Que vio el podcast Y le encantó Y me regaló Este paquete De hierba Esto se llama La obereña Es orgánica Certificada No la he abierto Está cerradita 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 El empaque Porque quería grabar Y darle las gracias Bueno Estos son Regalitos que recibo De mis seguidoras Tan bellas Así que Esta hierba La voy a probar Y cuando la pruebe Por supuesto Que les voy a decir Que tan rica Ha estado Pero segurísimo Es una hierba rica Y Justamente Con Con ella Que estábamos conversando Pero vieron Yo tengo siempre Mi equipo de mate O bueno Últimamente estoy saliendo Con mi equipo De mate Yo tengo chucherías O sea Tengo como cosillas Para Para nada Viste Es muy divertido Vamos a ver Por acá Por acá Ah no No lo No lo No lo tengo Aquí Pero Una de las cosas Que Que quería Quiero mostrarles Es que yo tengo Un Tapa bombi La tapa bombi Es una tapa Para bombillas Es un Como ¿Ves? Lo color Mira Esta es una Esta dice Winelby Este me lo era Lo mi amiga Nacho Y Y nada Esta es una De las bombillas Que yo utilizo Y acá Las guardo Cuando Viste Termine de usar El mate Lo coloca acá Así este sucio Y cuando llego a casa Lo saco de acá Lo lavo Lo limpio Este es muy bueno Porque esto es de la gente De tapa mate Y este es el tapa mate Si Miren Este es así Y voy a poner Justamente traje un mate ¿Ves? Y yo puedo proteger Mi mate De Bueno Si ya lo tengo Lo quiero llevar preparado Lo puedo tapar acá Si en realidad Lo utilicé Y no tengo como Lanzar la hierba Bueno Lo tapo acá Y no se bota la hierba Está Bárbara A mi me encanta Me encanta mucho Este Este tapa mate Lo utilizo Lo utilizo Bueno Lo utilizo Cotillán Ah y aquí está Este es mi primer Mate Este me lo regalaron En Salta Este es como Mi oficialmente Primer mate Argentino Y ya tengo con él 8 años Lo amo Es un mate Que Normalmente lo tenía En el trabajo En Budetex Y no Como ya no estoy Allá trabajando Me lo traje a mi casa Porque es un mate Que le tengo Mucho Mucho cariño Y Esto Que está genial Esto tiene Un ángulo Que es lo que me permite Poner El La El El mate Ladeado Para cuando hago la montanita Esto es una boludez Pero Lo compré Todo en combo Cuando fui a la feria Del mate Dice todo Está en composé A mi me gusta mucho El azul Y esta es la gente De tapa mate Y está muy bueno Para Para usarlo Está Está súper barra Entonces nada En esta sección del mate Quería Nada Compartir con ustedes Esto Y obvio Que En sección del mate Me voy a Servir un mate Porque yo Tengo Un Rato Conversando Con ustedes Y este mate Está muy rico Y Y nada Siempre Este me encanta Estoy tomando aquí Yerba La buena Así que En sección del mate Estas fueron como las recomendaciones O Cosillas que quería compartir Con ustedes Y como siempre En esta mitad De podcast Te invito A que me sigas A que me comentes Porque para mí Es un placer Grabar Estos Video Vlogs Para ustedes Ha sido un poco Recuenta Así que Ya sabes Detente en este momento Darle me gusta Escríbeme un comentario Y Continúa viendo Este podcast Este video Vlog Que sé Que te va a gustar Así que Continúa Viendo Este capítulo Correo Llegó el correo Y Normalmente Me emociona un montón Llegó el correo Y quiero mostrarles Cosillas Que me llegaron ¿Sí? Hace poco Publiqué En mi Instagram Que me habían llegado Las collage Las collage Square Son unas agujas Cúbicas Son espectaculares Yo Como ustedes saben Me compré Me compré La 2, 2, 25 2, 50 2, 75 3, 3, 20 Y 3 y medio Aquí están ¿Sí? 3, 25 Y 3 y medio ¿Sí? Y Ya las coloqué En un estuchito Que le preparé Donde Donde las tengo todas Peculiaridad Estas son de 15 centímetros ¿Sí? Y acá tengo Las que son De 13 centímetros Y estas de 13 centímetros Estas son Color como gris Y estas Son azules Miren La belleza De estas agujas Estas agujas Son una maravilla Y Y disfruto mucho Tejerla La punta Está Divina Estas las traje Estas las Las compré En 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 Berlín Perdón Berlín no Las compré en Alemania ¿Sí? Estas me vienen De Alemania De Les voy a dejar acá Yo se los comenté En otro podcast Pero aquí se los voy a dejar De la gente de Creative Y nada Es una genia Es una genia Cosima es un amor Y bueno Viste siempre está atenta Siempre manda regalitos En este me mandó Un bolígrafo de Adi Que está muy bueno Como escribe este bolígrafo Y Este es el otro Que nadie Sabía que me había llegado Porque no lo había mostrado Y está así En su cajita Y todo Y fue Que Me compré algo Eh De la línea Lantern Moon Que está aquí Lantern Moon Y me compré Las tunecinas De crochet De Este set Es una belleza Mira Viene así En su estochito Y Nada Bueno Vamos a mostrarles Aquí está Un set de agujas Que vienen Los números Dos, cuatro, cinco, cinco y medio Seis, seis y medio Y ocho Y acá está Viene con sus topecitos Topecitos Y el ajustador Para Para ajustar los cables Porque Como ustedes saben El tunecino Se utiliza con cables Y vienen estos cables Maravillosos Eh Estos son los cables Igualitos Eh Estos son giratorios Son igualitos A los de Mi sec Que Tengo acá Mi sec Yador Son los mismos Este set Eh Nada Este set Eh Si Este set Yador Lo 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 quiero un montón Esto Son agujas cúbicas Cuadradas De madera Pero Quería contarles Esto Quería Eh Miren No No Miren La belleza De esta aguja Es Una Espectacularidad Si Miren Ahí está Eh Por supuesto Que las probé Y es una cuchitura Yo no pensé Que iba a pecar Con Lantern Las Lantern Pero Están Re lindas Y ya sé Por qué Mucha gente Las está Las está Comprando Sigue siendo En mi top En mi top Eh Que disfruto Mucho Las Nickpro Las Nickpro No La Chaogu Pero Nickpro Nickpro Siempre estoy utilizando Así que Con alegría Me llegaron Me llegó Correo Y también me llegó Correo De Texander Pero eso después Lo muestro Porque todavía No puedo mostrar Eh Y nada Eh Estas son las cositas A Lindas Que quiero mostrarles El día de hoy Para Para nada Compartir Con ustedes Llegó correo Y siempre es muy lindo Compartir con ustedes La emoción De que llegue Algún paquetito Por el correo Villeza Tropical Muchísimas gracias Por acompañarme En este capítulo Número 8 De El videoblog Con Gwynell Y ya saben Déjenme sus mensajitos De Texo Yo los disfruto Un montón Eh Siempre me encanta Eh Responderle Y responderle Sus consultas Sus preguntas Y Y nada Vieron Que estas son Las cosas hermosas Que pasan Cuando 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 estoy grabando Y Miren Les quiero contar Antes de irme Que vayan A mi Patreon ¿Sí? Así sea la suscripción Gratuita Porque estoy dejando Datos muy importantes Datos lindos Estoy grabando Exclusivamente Contenido Privado Para los Suscritos Al canal Pago Pero también Estoy dejando Regalos hermosos Para los Suscriptores Gratuitos Estoy dejando allí Estoy haciendo Que crezca Esa comunidad linda De Patreon Y ya saben Es Es una manera De De que nada Estén mucho más cerca De mí En el Winnelby Knitting Club Así que ya saben Dejen sus mensajes Dejen sus comentarios Y yo encantado De poder Compartir con ustedes Esto 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 que es tan lindo Que es mi pasión De tejer Así que Muchísimas gracias Gracias por conectarse A este video Y nos vemos En el próximo Capítulo ¡Suscríbete!